A todos los cuantiminatis, acabo de encontrar la motito trepador, la que les dije que vamos a comprar el otro año en el viaje de junio Esta por ejemplo, miren, miren el tamaño de esta llanta, miren mi mano, es grandazo, miren esta cocada Especialmente para los terrenos hostiles de la selva, esto es con corona, o sea igual que el carro Soporta es 4x4, y tiene el timón de carro, no es el timón de moto, pero es motor de moto, 350 económico Aquí tienen ustedes para lo que es la lluvia, el techo, y lo que haríamos, o bueno, lo que voy a hacer es mandar a hacer una modificación acá Cerrarlo para la lluvia, y acá adentro vamos a poner los asientos, de esa manera vamos a poder usarlo como usábamos la camioneta Y poder explorar en los terrenos todas las oportunidades que nos da la selva Incluso tiene su huincha, por si alguna vez nos atoramos Así que este es el candidato, lo vamos a comprar probablemente en esta tienda Así que estén atentos, este es el control de la huincha, para que salga, se recoja Gira a la derecha, luego gira a la derecha Frenos de mano, panel digital, tiene todo, incluso ahí se siente una persona, acá otra Ahí se siente una persona, ¿no? Está bien Pero no importa esto No, eso es todo Ya, está perfecto, dos pasajeros acá Y atrás entran entre, hemos calculado entre 10 y 15 personas Soporta 1.5 toneladas, o sea, 1500 kilos Ya, está muy bonita, muy hermosa Así que señores, prepárense porque esta va a ser nuestra próxima adquisición Lo que reemplaza la mamalona, que ya no la tenemos, ¿no? Incluso tiene sus luces ahí arriba Visualícenlo y les estaré informando Gracias